Creo que Joel me va a pedir matrimonio. Esa señora es peor que la tía. ¿Qué cosa? Está con la idea de llevársela a la Patty allá para los United. ¿Qué se habrá creído esa mujer? Aquí no faltan las mamá metiche. Buenas. ¿La mamá de Patty? Sí, buenas. ¿Por qué Cristóbal tiene una carpeta en la que dice Julie? ¡Ni tampoco el papá chismoso! ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. ¡No te pierdas Al Fondo y Sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.